¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Saaaaa! ¡Dos! ¡A ver las palitas, las palitas! ¡Vamos, hermanos! ¡Sí, señor! ¡A él! 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 ¡Sigue contigo, Cristo viene! ¡Sigue, Cristo viene por mí! ¡A ver! ¡Bienso! ¡Vamos, hermanos, amos! ¡Dice! Yo quiero siempre cantar, su nombre siempre adorar, por donde quiera que voy, su gracia siempre llevar. Yo quiero siempre cantar, su nombre siempre adorar, por donde quiera que voy, su gracia siempre llevar. Y gozo es cantarle a él, a él, a él. Y entonces, señor, es nuestra fortaleza ¡Vamos, vamos! ¡Viva, familia! El digno del nor, porque el ejército En la puerta del malvario, mis pecados se borró El digno del nor, porque el ejército En la puerta del malvario, mis pecados se borró Digo, su escandalia, eh, eh, eh Digo, su escandalia, eh, eh, eh Digo, su escandalia, eh, 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 eh Digo, su escandalia, eh, 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 eh Yo quiero siempre cantar Su nombre siempre adorar Por lo que quiera que voy Su gracia siempre llevar Yo quiero siempre cantar Su nombre siempre adorar Por lo que quiera que voy Su gracia siempre llevar Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Vamos a cantar los instrumentos callaitos Y vamos a escuchar esas voces de la iglesia Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Ahora todos son así Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él Mi voz es cantarle a él A él, a él A él, a él A él, a él ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy a ti, hermano! ¡Muy a ti, hermano!